Pero papi, pero papi, la cara tuya parece como si fuera que tú viniste de un velorio, de un entierro, algo, levante al ánimo. Es que esa computadora es mi vida, ahí es donde yo tengo, yo tengo todos los expedientes de investigaciones y además... ¿Qué? Lo más importante... ¿Qué? Mi Facebook. Papi, óyeme, a mí hasta vergüenza me da porque parece como que la computadora es más importante que yo. No, no es... Porque tú nunca te has puesto así por mí. Sí, lo que pasa es que esa computadora es prácticamente mi vida, ahí es que está todo y entonces te digo, Llame al técnico, llame al técnico y siempre me dice que viene y lo llame y que viene. Llame al técnico para que me arregle ese aparato. O sea, papi, acuérdate que estamos viviendo en Santo Domingo, República Dominicana. Uno se deja harta de llamar a los técnicos y te dicen, sí, estoy llegando, estoy en la esquina y nunca llegan. Sí, pero usted no puede ser tan desacreditadora de su país. Aquí los técnicos somos buenos todos. Aquí los técnicos llegan así de una vez para arreglar la computadora, menos el mío. Menos el mío. No, ese no llega nunca, yo lo llamé. Vamos a hacer una cosa, lo voy a llamar otra vez para que tú veas que sí, que yo lo llamé. Dios mío. Llama. Una computadora, cómprate un teléfono inteligente por eso, halo. Porque esa computadora, ella no tiene ni 20 años. Yo te estoy esperando, mi papá se me va a enfermar. Claro, mira, ni la chingun cuya que le dé lo va a poner a él así. Ese hombre está como que fue la muerte que le llegó, sí, ven, sí. Independencia 5, así mismo, ok. Papi, que está en camino ya, me dijo. Voy a ver si prende. Pero, pero que si prende, que si está dañada, ¿cómo va a prender, papi? ¡Saludos! ¡Eh! ¡El técnico, señor! ¡Ah, sí, sí, ya voy! ¡Que me estoy dando medio baño! A mí se me olvidan siempre estos hierros. ¡Qué es este! ¡Uy, me callo! Ay, Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a inventar hoy? Yo estoy cansada ya, porque el moreno todo el tiempo es escondida, escondida y escondida. Hoy se va a resolver. Alo. Hola, moreno. ¿Cómo que te llamé para atrás que tú no tienes minutos? ¿Soy yo que te estoy llamando, estúpido? ¡Oh! ¿Cómo que quién? ¿Yo? Mira, yo estoy harta de esta situación. Tú tienes que venir aquí a mi casa, hoy, ahora mismo. Claro que papi está aquí, porque para eso yo quiero que tú vengas. Yo estoy cansada de esta situación. Tú tienes que venir y decirle que tú eres un hombre que resuelve. Y que tú estás conmigo. Bueno, ya tú sabes. Te estoy esperando aquí, mira, a minuto, eh. Así, así, mi moquete era un hombre que resuelve y que tú vas a resolver aquí. Bye, bye. Hoy se va a resolver esta situación. Conmigo, el moreno y mi papá. ¿Por cuándo es porque ella se metió? Pues, yo se puse a llamar. Dígame. No, 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 oiga lo que le voy a decir. Yo vine fue porque su hija me llamó. Entonces, es para con la cuestión del arreglo. Yo no tengo que ver con más nada. Yo es porque ya estoy dispuesto a todo. Ya, me hice un hombre. Eso era lo que usted quería, ya. Eso era lo que usted quería. Yo vine a eso. Ey, ¿qué pasa? Eso lo hace para matarme. Qué bueno que usted ya decidiera hacerse un hombre y buscara trabajo. Qué bueno. Ahora, usted sabe que esa es mi niña. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Por eso yo quise venir y acogerme al llamado. Sí, pues mire, y usted vino a arreglarla como es. ¿Quién? Yo la voy a poner que eso va a dar gusto. La voy a poner que va a pitar en el aire. Sí. Sí, no, porque, qué bueno, porque ella tiene un problemita. Y es que ella se prende y amanece prendida, pero no, no. ¿Cómo? Sí. Ah, pues yo no sabía eso, pero no hay problema. Mejor así, si te prendía. Sí. Porque así botamos la vergüenza y... Está bien, yo la arreglo. ¿Y usted tiene un cablecito largo? No, no. Lo que yo creo que es eso que le hace falta. Sí, pero no, porque no quiero hablar cosas y después salir avergonzado. No es una cosa del otro mundo, es una cosita. Pero resuelve, pa' lo que uno lo necesita. Sí, sí. Pero mire, usted está acostumbrado a aparatos grandes. Sí. Y mire, la pantalla, sí. Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero yo hago lo que pueda. Yo voy a resolver, no se preocupe. Sí, cuando usted haga así, que la conecte, ella busca señal. Sí, sí, porque también eso es lo que hace falta. No se preocupe, no se preocupe. Que en buenas manos dé el pandero. Sí, sí. Lo único es que, a mí entender, a mí entender, pa' que funcione como, eh, tiene que meter una tarjeta. Ah, pues empecé a invertir desde ahora. No, pero no, así no. Así no, ¿no? Carajo, es una inversión muy rápida. Sí, no, 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 rápida era ella, porque ella parece que tiene un disco duro y eso, pieza, así. Ajá. Rápido, rápido, sí. Qué mala es. Sí. Y yo pensando otra cosa. Sí. Y la memoria, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. Gracias a Dios, porque yo no quiero gente loco. Sí, está bien. Bueno, el fin es que vamos a poder resolver y dejarla como es. No, no, no. Y mire, y cuente con mi apoyo, porque si usted me arregla ese aparato, porque ese aparato me tiene de vuelta y media, eh. Sí, 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 no, pues no hay problema, no hay problema. Eh, eh, saludos, saludos. Eh, gordo. ¿Qué tú quieres, gordo? Gordo. Eh, gordo. Gordo, gordo, gordo. Óigase, óigase lo que yo le voy a decir. Le dije que mientras usted tuviera vergüenza que mi casa no me la pisara, que a usted se le dio de baja y entonces yo fui el deshonrado ahí, porque fui yo quien lo recomendó, lo recomendó a usted, eh. Ah, entonces tú estás botado, deshonrado, si vienes a esta casa, metete como que tú eres gente. Sí, sí, pero es una explicación. ¡Me, cae la boca, cae la boca! ¿Qué explicación va a haber? ¿Qué explicación va a haber, baboso? Por algo usted lo botaron. Sí, ya. Seguro robó. Ya yo no lo quiero. Usted tiene mucha cara de ladrón. Oye, ya yo... Porque no dan cara a lo que usted tiene. Tiene mucha cara de ladrón. Ni ya yo no lo quiero. Ni yo lo quiero. Yo no lo quiero aquí. Yo no lo quiero aquí. Hágame el favor, cuando yo mire para allá, cuando yo acabe de pestañear que ya usted no esté ahí, para no darle. Usted no tiene nada que decir. Nada que decir. Nada que decir. Así que hágame el favor y se me va de aquí. Sí, pero comando yo... ¿Qué comando de aquí? Pues no le estamos hablando. ¿Cómo es que hay que hablarle a usted? ¿Ustedes ustedes tenían lo que no lo queremos aquí? ¿A usted le tienen debajo? ¿A usted no hay nadie? Mire, y todo eso lo estoy aguantando yo porque... Sí, sí. Todo eso lo estoy aguantando yo porque... Ah, pero fue usted el que falló. Fue usted. ¿Y usted? ¿Usted debiera estar dando teclas? Así es. ¿No? Y no está metiéndose en esa vaina. ¿Pero qué país es este? No, pero general, usted es un país que se ha puesto... Usted, porque yo sabía, usted era antes más... No, porque me deje discutir con el delincuente ese. Y perdone que le diga así, pero... Pero he indignado que estoy. Sí, yo también estoy indignado con usted. Bueno, yo voy ahí a... La niña está ahí, la muchacha está ahí. ¿Eh? La hija suya está ahí. Sí, sí, pero atiende usted a lo suyo, ¿eh? Yo lo que quiero es que usted me atienda a lo suyo. Sí, pero ya atendé la que yo voy. Yo la voy a atender. Pero mire, trabajenla ahí mismo, trabajenla ahí mismo en la mesita. Papá, no, pues yo no tengo tanta fuerza, ¿no? Yo voy a ver, yo voy a entrar ahí. Lo que me salga es eso, ¿eh? No, pero si yo tengo que agarrársela a usted, ¿me llaman? Sí, papá. ¡Ah, po! Claro, claro. Usted está impuesto, ¿verdad, mujer? Lo importante es que... Ayer en Carrera Llego te agarraba a caballo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállese la boca! Que estamos hablando el general y yo. Estamos hablando con mi suegro. Ese es el papá de mi novia, digo, de mi mujer. Ese es el papá de mi mujer. Que yo voy ahora porque él me mandó, él me está apoyando, él me está vampiolando la hija. ¿Apoyándolo el qué? La hija. Pa, pa. Pa sonarle a la muchacha. Gordo, ¿qué usted vino? Precisamente, yo, mire, hasta traje mi loncherita para venir a comer. ¿Cómo? Pero eso, te vas a sacar una mujerita y la vas a echar ahí. Claro, pues allá, usted sabe que están dando pan con agua. Pues yo dije, pues me pondré a diesta ya, sí. Entonces, ahí yo lo que he hecho, nada más dos bróscales y una papita. Y eso es lo que yo me como. Y me huevo como así, como tedioso, odioso. Una papita, pero una tarea de papa. Entonces, le venía a decir eso con respecto a que usted se merece comando. Que yo, a través de lo que hice, me sentí indignado. Y allá en la milicia me puse a estudiar en computadora. Ah, pues mire, a usted no le va a servir aquí. Porque ya yo, este joven ya vino a arreglarla. ¿Es qué? ¿A ver qué? La computadora es lo que estábamos hablando ahí. Pues no era de su hija. Usted dijo que se la comete. ¿Usted estaba hablando de mi hija? ¿De su hija? Oh. Sí, sí. ¡Ay, ya se arreglaron, papi! Este es mi marido. No tan arreglado porque el abrazo de ahora no fue igual que el de ahorita. Y él me está apretando como que la he chico en joya que yo tengo. De ese lado. Y por lo que veo, los ojos dicen que me van a matar. No, parece que hay una confusión con usted. Sí, estoy seguro que usted está arreglando computadora. Sí, ya estoy ni con eso. Gracias a los servicios de la policía. Pero usted puede hablar, no, pero ¿por qué se le va a dejar las huellas digitales ahí adentro? Sí. Me va a tumbar el hombro. Mire, Gordo, yo voy a permitir que usted me arregle mi computadora. Y yo a la niña. Sí, sí. Se la arregla ahora. Sí, sí. Entonces, y como cariño y recompensa, si usted me arregla esa computadora, yo lo voy a reingresar a la policía con su mismo rango de coronel. Sí, señor. Sí. ¡El coronel! Tanto cariño que yo te tengo. No se lo va a llevar a él. ¿Qué pasó? No, no. Ese muchacho lo ahorcó yo. ¡Oiga, papá! ¡Oiga, papá! ¡Oiga, papá!